Y a bailar, porque este es un popurrí mexicano. ¡Venga, aplauso! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Y con todos mis amigos, con para mí. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. ¡Vamos, cantando! ¡Que salga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Cantando! Yo te lo juro que yo no fui, 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 yo te lo juro que no fui. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no sé vivir si no se disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más, y este amor me calcina, me nace del corazón, y el corazón me domina. Quiero sentir su test, sus manos que me acaricia, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche en su boca decir, decir que me quiere mucho, y que este amor que usted siente, le nace del corazón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!